Cristóbal Colón Cristóbal Colón Piensan que en el mar nunca termina y hacían la multa camina y les dice el admirante que hay que seguir adelante más de Colón no se fían y siguen en su profía intervienen los pinzones y acaban la rebelión después de esos días malos viene el mar en la hierba y los paros